Bueno Gonzalo, ¿qué balance y valoración haces esta primera vuelta? Bueno, balance negativo, obviamente para Mastres no era el inicio que esperábamos. Si es verdad que, teniendo en cuenta cómo le he pegado desde el T, pues Mastres no son del todo malas. La segunda vuelta me he dejado alguna oportunidad de ver Dimash que en la primera y desgraciadamente no he sabido aprovecharlas. Y luego encima el bogey del último hoyo que te deja con ese mal sabor de boca. Pero bueno, en general teniendo en cuenta como te digo lo mal que le he pegado desde el T, pues Mastres no es un mal balance. Y teniendo en cuenta que das Mastres, el hoyo 11, 12, 13, toda esa parte que, sobre todo 10, 11 y 12, ¿se puede decir que te has aguantado bien ahí? A ver, desde que he pegado los 3 o 4 primeros drives ya sabía que hoy era un día de sujetarse a los machos y bueno, de intentar luchar la vuelta de la mejor manera posible. Y bueno, creo que lo he hecho bastante bien. Bueno, desgraciadamente pues me he fallado un pad muy cortito en el 13 para Verdi, en el 16 me dejó una buena oportunidad también y no he sabido que no he podido convertir. Y luego en el 18, pues después de una mala salida, he tenido la suerte de que la bola me ha vuelto a calle y he pegado lo que pensaba que era un gran tiro. Y se me ha salido el green por un par de metros y bueno, luego no he sido capaz de hacer dos golpes desde ahí. Así que, como te digo, voy a tener que irme al campo de prácticas ahora, a trabajar y intentar buscar soluciones para ver si mañana, pues intento, consigo poner la bola en juego desde el T. Y porque hoy le he pegado verdaderamente mal, muy desviado y las que he ido a calle las he pegado verdaderamente mal y cortas. Con lo cual estaba pegando pues hierros 4 y 5 a banderas donde el resto de jugadores estaban pegando hierros 8. Así que, ahí trabajo por hacer. La lectura buena o positiva es que nadie se ha ido, o sea, está como el pelotón muy... Sí, 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 a ver, hay que verlo así. Obviamente el día estaba complicado, yo estoy contento de cómo he aguantado ahí el tipo. Como te digo, bueno, ahora me pillas en caliente con el bogey del último, pero bueno, más dos de la manera que he jugado hoy y sobre todo cómo he empezado, pues hubiera sido un score bastante decente. ¿Qué ha pasado en el 18? Bueno, en el 18, como te digo, he pegado un drive malísimo a la derecha, con la suerte de que me ha rebotado al centro de calle, pero todavía me quedan 222 metros hasta la bandera. He pegado un hierro 3 que pensé que iba a ser perfecto, con la mala suerte que me ha botado justo arriba, se me ha salido de green. Y nada, cuando estaba a punto de darle, pues, Nick Faldo, que está en la cabina de los comentaristas, pues, no sé, se ha puesto a pegar gritos. La verdad es que no sé si se da cuenta que me he estado jugando o simplemente es tonto el culo, que es lo que muchos pensamos. Pero, pero bueno, son cosas que pasan. O sea, he tenido luego tiempo para recuperarme de la situación y no he conseguido hacerlo. Así que, bueno, he dejado que factores externos me afecten.